La Secretaría Nacional de la Gestión de la Política a través de su ministra Viviana Bonilla y los subsecretarios de esta cartera de Estado realizaron la rendición de cuenta 2014. Gracias por su presencia en este acto de rendición de cuentas de la Secretaría Nacional de Gestión de la Política, que más que por una obligación legal la estamos realizando porque la transparencia y el diálogo permanente con la ciudadanía son principios de nuestra gestión y características propias del Gobierno de la Revolución Ciudadana. A través del ejercicio del control ciudadano logró la transformación de 38 mesas de diálogo en territorio. Esta rendición de cuentas se la efectuó en el Salón de Actos de la Fedenador de Guayaquil, misma que asistieron autoridades locales, nacionales, estudiantes y pueblo ecuatoriano. Liderar una entidad cuyo rol es clave para la gobernabilidad del país, pues la articulación con otras funciones del Estado, con los distintos colectivos sociales, con las prefecturas, alcaldías y juntas parroquiales, requiere de una predisposición permanente al diálogo y a la búsqueda de elementos comunes. En su rendición de cuentas, la ministra destacó los logros de este 2014 y lo que vendrá en este 2015. Es por ello que uno de los mayores logros de nuestro gobierno es haber rescatado de la retórica la palabra participación ciudadana. Por ello, en el 2014, más de 6.500 líderes y lideresas del país fueron parte de nuestras escuelas iniciales de formación de la política en las 24 provincias del país. El eje de inclusión social. Nuestra labor ha puesto mucho énfasis en la inclusión y en el reconocimiento de los deberes y derechos de los movimientos sociales, pueblos y nacionalidades indígenas. El año pasado, más de 46.000 organizaciones sociales fueron registradas en el Sistema Único de Información de Organizaciones Sociales. Es necesario resaltar que durante el 2014 se gestionaron 207 conflictos a nivel territorial. Todos hemos sido protagonistas de los cambios. Ahora nos corresponde mantenernos unidos para defender lo alcanzado y conquistar lo que todavía nos queda por lograr. Demos ejemplo del nuevo país y frente a cada piedra que la oposición lance, lancemos una idea a favor de nuestro pueblo. Viviana Bonilla también se refirió a la vieja partidocracia de nuestro país. Atrás quedaron los gobiernos con demagogia que solo se acercaban al pueblo en tiempos de campaña y una vez electos gobernaban para los grupos de poder de siempre. Finalmente la ministra manifestó que el Ecuador ya cambió, gracias a la decisión del gobierno de la Revolución Ciudadana. Por más alto que algunos tiren esas piedras, nuestro espíritu continúa inquebrantable. En el nuevo Ecuador ya no hay lugar para los violentos. Ecuador ya cambió. Desde Guayaquil, provincia del Guayas, Filemón Macías, Televisión Manavita.